Santa Cruz, el rojo a la ciudad, te observa cuando duermes, te mira despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verás, no sabe de ti, no sabe de ti. Soy Sofía Alvarenga, periodista de TV Home News y quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a los televidentes de La Caravana de la Bahía, transmitida por Azteca América San Francisco.